Bueno, el caso clínico que vamos a compartir ahora, tratando el tercer día de anticoagulación avanzada, vamos a presentar un caso de cirugía electiva en un paciente anticoagulado. Tenemos un caso que realmente es un caso muy frecuente en nuestros hospitales nacionales, en hospitales generales, donde se atiende la cirugía compleja de prácticamente todas las especialidades, como es el Hospital Guillermo Almenara, donde trabajo. Bien, este es el caso de una paciente mujer de 61 años, testigo de Jehová, casada, tiene dos hijos, es natural y procedente de Lima. La paciente acude a la consulta porque tiene un diagnóstico de artrosis severa de cadera izquierda y va al consultorio para que se le realice la evaluación preoperatoria porque tiene programada una artroplastía total de cadera izquierda. La paciente es una paciente anticoagulada con warfarina por prótesis mitral mecánica. Le colocaron una prótesis metrónica hace cinco años. Acude a su tratamiento, a su monitoreo mensual de anticoagulación, en donde, según su tarjeta de anticoagulación, durante los seis últimos meses ella ha estado recibiendo una tableta diaria de warfarina que llega a ser 35 miligramos por semana y durante los últimos meses ha bajado un poquito la dosis a 30 miligramos por semana, o sea, descansa un día a la semana. Ella tiene un INR durante los últimos seis meses realmente en rango terapéutico de 2.4, 2.7, 3, 2.8, 3 y 2.7. Este es el historial con el cual nosotros vamos a empezar a atenderla para su cirugía de cadera. La paciente además es hipertensa desde hace cinco años. La paciente es controlada con el alapril de 10 miligramos en una tableta cada 12 horas. Se automedica con paracetamol por el dolor intenso que tiene en cadera izquierda, el cual cada vez se hace más importante y cada vez toma con más frecuencia saldiar. A veces también diclofenaco, aunque a ella siempre le indican que no puede tomar ninguna de estas sustancias, que siente mucho más alivio del dolor, pero que le contraindican por la anticoagulación. La paciente niega episodios de sangrado importantes, pero esporádicamente presenta gingivorragia al cepillado y también moritones pequeños, espontáneos en su aparición y espontáneos también en su desaparición, fundamentalmente en las manos. Bien, en cuanto a las funciones biológicas, realmente es una paciente que tiene todas las funciones biológicas conservadas y que al examen clínico presenta una presión arterial de 130 con 80 con una frecuencia cardíaca de 76 por minuto, con una frecuencia del pulso de 74 por minuto, la frecuencia respiratoria normal con un peso de 65 kilos y el resto del examen prácticamente en límites aceptables. Bien, esta es una paciente que inicia su evaluación preoperatoria en este día de la consulta, en donde tenemos el primer punto como una paciente anticoagulada. El punto fundamental es educar a la paciente en lo que corresponda a su cirugía, ya que realmente está bien instruida en lo que corresponda a su... Perdón, ¿aló? Sí. Disculpen, pensé que era de la plataforma de la sala. Donde requiere la explicación de los riesgos y también la posible necesidad de transfusión, dado su credo religioso, que ella es una testigo de Jehová. Debo mencionar que este es un trabajo que se viene haciendo durante las últimas dos décadas en forma importante en los hospitales, porque este es un grupo de pacientes que no era fácilmente atendido, ya que el médico cirujano y el anestesiólogo tienen legítima razón y tal vez derecho a no atender pacientes en donde el protocolo terapéutico aceptado pueda no aplicarse. Pero también el creo del paciente no admite transfusiones. Entonces, en esa... Hace unas dos décadas, en el Hospital Almenar, era difícil que todos los traumatólogos ingresen a esta cirugía, pero esto se ha ido cada vez revirtiendo, seguramente también por la mejoría de las técnicas quirúrgicas en este campo. Bien, se le explica a la paciente estos riesgos, si realmente hay un cirujano que va a abordar este tipo de cirugía sabiendo que no va a tener transfusión. Una cirugía de cadera usualmente va a requerir transfusión desde el punto de vista preoperatorio, se avizora la posibilidad de transfusiones, y se pide autorización a la paciente en una forma estrictamente formal. Pero la mayoría de pacientes no aceptan, aunque usualmente les damos un rango para la siguiente consulta para que puedan ellos o aceptar transfusión estando en necesidades quirúrgicas que no van a poder decidir, o también sencillamente negarse a esta opción y firmar la no aceptación de transfusiones. Bien, también se explica que esta paciente debe tener mínimamente una hemoglobina superior a 12 porque no va a ser transfundida. Y la necesidad de identificar el equipo técnico que va a manejar el caso ya que tiene condiciones especiales en donde el protocolo usual prácticamente no se va a utilizar. Insisto un poco cogiendo este tema de los artigos de Jehová porque parte del éxito en el manejo de los anticoagulados de por vida o en tiempo prolongado está en la adherencia que puede tener el paciente dada la buena relación médico-paciente y la información y la capacitación que se hace al paciente y al familiar. Eso realmente en anticoagulación es fundamental. En cuanto a las indicaciones para la paciente, se le indica la evaluación cardiológica que incluye todos los procedimientos que acá toda la sala conoce mejor que yo, un holter, la evaluación del estado de la prótesis, la ecocardiografía, lo que el cardiólogo considera además pertinente, una evaluación preoperatoria integral, fijar por supuesto la fecha de la cirugía de cadera y continuar con el tratamiento y regresar a la evaluación cuando tenga todos los exámenes completados y también la fecha probable de cirugía. En cuanto a las solicitudes de laboratorio básicas que no pueden faltar en este tipo de pacientes, un hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, la paciente está alrededor de los 61 años, la evaluación de la función hepática, la evaluación de la función renal, un perfil de coagulación sabiendo que la paciente está anticoagulada y para la próxima consulta todavía continuará anticoagulada, anticoagulada y también la necesidad de evaluar los reticulositos y el perfil de fierro por la eventualidad de dar sales ferrosas por el creo de la paciente que no va a aceptar transfusión. Bien, primer punto que tenemos que ver en esta paciente es realmente si esta paciente está siguiendo adecuadamente la anticoagulación porque ella es una portadora de válvula mitral mecánica y necesitamos saber si el objetivo del INR está cumpliéndose de acuerdo a las normas más vigentes y también realmente esta diapositiva les traigo un poquito para revisar los criterios actuales y que son difundidos en las últimas guías en relación de manejo perioperatorio de pacientes anticoagulados de la Sociedad Europea de Cardiología y vemos que precisamente el INR objetivo en una prótesis valvular mecánica evalúa fundamentalmente dos cosas, la trombogenicidad asociada a la prótesis y la trombogenicidad asociada a los factores de riesgo relacionados con el paciente. Son dos puntos fundamentales. Eso nos va a llevar a colocar cuánto debe ser el INR que debe tener el paciente en forma específica. Y tenemos aquí la relación de la trombogenicidad que puede causar una prótesis siendo baja, las que prácticamente usamos ahora que son las metrónicas, carbomédicas, etcétera, que ahí está la relación, y prácticamente las de alta trombogenicidad que son la STAT Edwards y otras que se usaban hace muchos años y que prácticamente no sé si hay algunos hospitales que todavía lo usan. Y en cuanto a la eva, en el caso de nuestra paciente, la paciente usa una de baja trombogenicidad realmente, que es una metrónica. Los factores de riesgo relacionados a la paciente, hay pacientes que pueden no tener ningún factor de riesgo, entonces simplemente la anticoagulación, su INR, se escoge en función de la trombogenicidad de la prótesis. Pero hay que evaluar en todos los casos los factores de riesgo y si hay uno o más factores de riesgo, va a aumentar el nivel del INR en un 0.05. Revisando la adecuada indicación en el seguimiento de la anticoagulación, el objetivo del INR base, como mencionábamos, trombogenicidad de la prótesis y factores de riesgo asociados al paciente. La recomendación del INR actualmente es dar en un valor absoluto medio y no en intervalos, porque los intervalos extremos, si bien el paciente y el médico está contento que la paciente esté en rango, sin embargo, la variabilidad extrema también es un factor independiente de riesgo de eventos cardioembólicos en pacientes con prótesis mecánicas de alto riesgo trombogénico. El autocontrol es una alternativa que también existe, aunque en el país ha sido poco difundida y realmente está asociado con un mejor manejo del INR, del seguimiento de la paciente. Se ha hecho un estudio en el cual se ha comparado dosis bajas de warfarina, que también lo mencionó la doctora en su charla anterior, en donde se aplicando una válvula específica que es la ONX en posición aórtica, un grupo de pacientes recibió un INR de 1.5 a 2 más aspirina versus la dosis estándar de INR 2 a 3 más aspirina a baja dosis en pacientes con la válvula mecánica aórtica ONX. Y realmente no hubo diferencias y se atribuyó al mejor monitoreo del paciente en estas circunstancias. Sin embargo, debemos resaltar que una buena relación médico-paciente y una buena información al paciente y a la familia garantizan mantener un INR terapéutico y estable durante el seguimiento de estos pacientes que va a ser de por vida, al menos hasta los conocimientos actuales. La evaluación preopulatoria en el paciente anticoagulado obliga fundamentalmente a tres puntos. La evaluación del riesgo de tromboembolismo que motiva la anticoagulación. La evaluación del riesgo de sangrado asociado a la cirugía programada. Y el riesgo de sangrado propio del paciente. Implican estos tres riesgos otros puntos que también son de mucha consideración. Los riesgos de la hemostasia a abordar. Si es una hemostasia local en donde vamos a tener la opción de poder hacer compresión o de tipo sistémica en un lugar donde realmente no accesible para hacer una hemostasia local. El sangrado puede poner en riesgo la vida del paciente y de la cirugía. Pero también la falta de anticoagulación en este paciente puede poner en riesgo la vida del paciente y también el riesgo la prótesis valvular que el paciente tiene. Todos estos riesgos realmente tienen que ser bien evaluados desde el preoperatorio para que tanto el paciente no sufra problemas con su prótesis mecánica y tampoco nos sufra mayores riesgos con la cirugía de alto riesgo de sangrado que va a afrontar. En cuanto a la estratificación del riesgo tromboembólico perioperatorio en el paciente anticoagulado, tenemos básicamente divididos en alto, moderado y bajo. Con una importancia en lo que corresponde a la repercusión en la presencia de un evento cardioembólico para los pacientes de alto riesgo mayor al 10% por año, de moderado 5 a 10% y para abajo menor de 5%. Por eso es que es importante tipificar en cuál estrato está nuestro paciente. Y vemos acá tres grupos de pacientes en donde el primero está relacionado a la presencia de válvulas mecánicas, el segundo en relación a la fibrilación auricular y el tercero en relación a la presencia de tromboembolismo venoso de reciente aparición, usualmente menor de tres meses de diagnosticado. Nuestra paciente califica dentro de estos tres grupos que prácticamente todas las guías evalúan de esta manera el preoperatorio en el aspecto de trombogénesis de los pacientes y nuestro paciente tiene pues una válvula cardíaca en posición mixtral. Por tanto, se encuentra en el más alto riesgo cardioembólico de los pacientes a ser sometidos a una cirugía. En cuanto a la clasificación del riesgo hemorrágico, vemos es fundamental el tipo de cirugía. Y tenemos pacientes con sangrado clínicamente no importante, muy bajo como por ejemplo procedimientos sencillos de piel y cataratas. Las interrupciones de bajo riesgo, intervenciones con bajo riesgo de sangrado, las intervenciones con riesgo moderado y las intervenciones que realmente más nos preocupan y sobre el cual va una preparación especial desde el preoperatorio, que son las intervenciones de alto riesgo de sangrado, dentro de las cuales básicamente está la cirugía mayor. Y dentro de esta cirugía lo que corresponde a nuestro paciente es una cirugía ortopédica mayor con una artroplastía total de cadera. En cuanto a la evaluación del riesgo de sangrado del paciente, primero el riesgo hemorrágico asociado al procedimiento quirúrgico que califica como de alto riesgo de sangrado en el caso de nuestra paciente. Segundo, el riesgo tromboembólico que también per se califica de alto riesgo por tener una prótesis valvular mitral mecánica. Y tenemos que evaluar los factores inherentes al paciente y su medio que podrían elevar la probabilidad de la hemorragia o del cardioembolismo. Tenemos escalas de riesgo hemorrágico, que es la escala de Hasblet, que lo maneja excelente cardiología porque corresponde a la evaluación que desde su origen fue para evaluar sangrado en fibrilación auricular. Tenemos factores de riesgo personales en donde la edad juega un papel muy importante. Como factor de riesgo tenemos a partir de 65 años, pero cuando un paciente es octogenario prácticamente el riesgo de sangrado se duplica. Nuestra paciente está alrededor de 61 años, por tanto ese riesgo todavía para ella no significa un puntaje. La insuficiencia renal o la insuficiencia hepática también califican con un factor de riesgo como uno en cada caso. La presencia de otras sustancias que la paciente pueda recibir y que interfieran con la anticoagulación como fundamentalmente en pacientes cardiológicos van a ser los antiagregantes plaquetarios y que nuestra paciente no los recibe. También un punto importante y que prácticamente poco conocemos es la medicación tradicional y las hierbas que a veces usan los pacientes. Mucho más cuando los pacientes están en condiciones preoperatorias, a veces es costumbre usar algunos concentrados de hierbas como por ejemplo de alfalfa, que es frecuente y que son ricos en vitamina K. Entonces esos son puntos que también deben ser muy evaluados en cada paciente individual. Un punto sumamente importante es el antecedente de hemorragia en los tres meses previos a la cirugía planteada y la presencia de trombocitopenias, algunas trombopatías o de repente algunos trastornos de la coagulación que pueden aparecer en el paciente y seguir identificados por historia clínica o por los exámenes auxiliares. Y el otro punto es evaluar cómo va el comportamiento del INR en el paciente que nosotros abordamos. Hay pacientes que tienen un INR inestable con mucha frecuencia y hay otros pacientes, como el caso del nuestro, realmente manejan una anticoagulación bastante favorable y pues tienen una educación muy capaz de poder seguir su anticoagulación en forma que realmente se necesita para mantener la válvula. ¿Qué debo considerar en pacientes portadores de válvulas mecánicas que se someterán a cirugía electiva? Bueno, pacientes sometidos a cirugía mayor, no cardíaca, requiere suspensión transitoria del anticoagulante porque es una cirugía de alto riesgo de sangrado, como nos dicen las guías. Y eso implica alcanzar un INR menor a 1.5 para el momento de la cirugía. La warfarina debe ser suspendida, por tanto, 3 a 5 días antes de la cirugía y se reiniciado cuando la hemostasia se haya alcanzado, usualmente 12 a 24 horas del postoperatorio o en el preoperatorio del primer día. El puente se utiliza para reducir los eventos tromboembólicos durante la interrupción de la anticoagulación oral. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Los pacientes con fibrilación auricular y los pacientes con prótesis valvular mecánica, principalmente en posición mitral. Las drogas que utilizamos en esta terapia puente son la heparina no fraccionada, que cada vez se utiliza menos y queda reservado un poco para los pacientes con presencia de insuficiencia renal crónica o inestables. Y la heparina de bajo peso molecular, que es igualmente eficaz y que tiene mayor facilidad en su manejo. El puente se inicia generalmente entre 36 y 96 horas, dependiente de la cirugía. En cirugía de alto riesgo, como la cirugía cardíaca o la cirugía ortopédica, se suspende 5 días antes. La heparina no fraccionada se puede suspender si se está usando por viendo venosa, 6 horas antes. Y la heparina de bajo peso molecular, si vamos a usar en dosis terapéutica, como es el caso de la paciente, es 24 horas antes del procedimiento. Y para aquellos pacientes que se usa en forma profiláctica, 12 horas. Para la cirugía no cardíaca de emergencia o procedimientos invasivos, de tener un INR en rango terapéutico que tiende a alto, alrededor de 3 y necesitar programar una cirugía o tener fecha muy cercana, habría que hacer la corrección con plasma fresco congelado o con vitamina K. Bueno, uso de complejo protrombínico solamente cuando se programa una cirugía de urgencia. La vitamina K puede ser colocada en forma endovenosa cuando se puede retrasar una cirugía por 6 a 12 horas en que pueda tener efecto la vitamina K en forma de endovenosa o también por bioral. Bien, la evaluación del riesgo operatorio acude a la paciente con los resultados que nosotros le solicitamos y son los siguientes. La paciente tiene una hemoglobina de 12.6, unos reticulositos normales y un perfil de fierro normal. Por tanto, por este lado, la paciente está en buenas condiciones de poder ingresar a una cirugía y también nos garantiza que la paciente pueda ser beneficiada de una autotransfusión. Entonces, es otro procedimiento que hay que explicar a la paciente si es que va a aceptar la autotransfusión. Entonces, se le explica que va tres días antes o cinco días antes, siete días antes, dependiente del programa que quiera aplicar banco de sangre, se le puede hacer retiro de una hasta dos unidades de sangre para tenerlas y transfundidas en el momento de la cirugía. Sin embargo, los testigos de Jehová este tipo de procedimientos tampoco aceptan porque la sangre no permite que salga del cuerpo. Sí que se maneja en circuito cerrado, pero no tipo autotransfusión. Bien, afortunadamente, la hemoglobina es buena y todo el sistema de producción también, de acuerdo a los exámenes, son buenos. Entonces, podríamos proceder simplemente con el manejo usual de los pacientes. La creatinina está en 0.96, punto muy importante, porque la creatinina sola realmente no nos habla mucho, pero sí hacemos la depuración calculada, no necesitamos para esto hacer la depuración medida, y en nuestra paciente se encuentra en 0.93 mililitros por segundo. El INR que trae la paciente el día de la evaluación, el día de la evaluación, es 2.9, con un tiempo parcial de tromboplasina activada en 41, con sus plaquetas en rango normal, el resto de los exámenes se encuentran normales. Sin embargo, la paciente trae y no ratifica la decisión de no aceptar transfusiones, razón por la cual le pedimos firme un papel de exoneración de responsabilidades y le dejamos las indicaciones preoperatorias. En cuanto a las indicaciones preoperatorias, puesto que la paciente ya tiene fecha quirúrgica, le indicamos ya comenzar la terapia puente, que viene a ser suspender la warfarina 5 días antes de la cirugía, iniciar la heparina de bajo peso molecular 60 miligramos subcutáneo al segundo día de suspendida la warfarina, y aplicar la última dosis de heparina de bajo peso molecular 24 horas antes de la cirugía. Como es una paciente de riesgo, usualmente las pacientes se hospitalizan el día previo a la cirugía, por tanto, esta indicación ya estaría también en manos de enfermería, pero el paciente debe saberlo, razón por la cual se le explica todo el programa de terapia puente que haremos en este caso. Siempre para la terapia puente, lógicamente tenemos en consideración qué tipo de anticoagulante usa. Siempre menciono solamente warfarina acá, porque en el país es el único anticoagulante de la vía oral clásico que hemos tenido. La estratificación del riesgo tromboembólico de sangrado, ya lo mencionamos, estratificación del riesgo preoperatorio, que la paciente es de un alto riesgo de sangrado, y ya explicamos un poquito en relación a la necesidad de terapia puente en este grupo específico de pacientes, que lógicamente no es para los pacientes con riesgo de sangrado menor o intermedio. La valoración del riesgo preoperatorio del paciente, aquí individualizado a nuestro caso, los factores de riesgo adicionales de trombosis en el paciente con prótesis valvular. El factor de riesgo fundamental de nuestra paciente es solamente la prótesis mecánica en posición mitral, porque no hemos encontrado ningún otro factor que sea significativo en el incremento del riesgo perioperatorio trombótico, y en cuanto al riesgo de sangrado, tampoco, de acuerdo a la historia clínica referida, no hemos encontrado otro factor adicional, más que el factor de riesgo de sangrado propio de la cirugía de alto riesgo, que es una cirugía ortopédica. Bien, esto un poquito para seguirnos guiando, y esto básicamente para los residentes que colaboran en el manejo de los pacientes en el hospital, y que siempre es simpático utilizar los algoritmos, este es el que aparece en la guía sobre manejo perioperatorio de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2018, donde tenemos aquí el tratamiento anticoagulante, y tenemos si es una cirugía de urgencia, si es cirugía de urgencia tiene otro procedimiento, que ayer la doctora nos explicó muy bien en una de las charlas, pero si es una cirugía que no es una cirugía de urgencia, es una cirugía programada, es necesario suspender la anticoagulación oral, si es que el procedimiento es de alto riesgo, como es el caso de nuestra paciente. Si el procedimiento no es de alto riesgo, no tenemos por qué hacer la suspensión, simplemente evaluar el tipo de ruido que tiene el paciente, y podemos proceder a no hacer suspensión de anticoagulación en pacientes con bajo riesgo de sangrado. Como este paciente es necesario suspender la anticoagulación, evaluamos el riesgo tromboembólico. En el caso de nuestra paciente, el riesgo tromboembólico es alto, y por tanto necesariamente vamos a proceder a hacer la suspensión de la anticoagulación oral y valorar la terapia puente para este paciente. La terapia puente realmente es muy discutida, pero en este escenario es fundamental, es parte del preoperatorio. No hay forma de ingresar de otra manera con este paciente, hasta los conocimientos actuales. De repente, con el advenimiento de los anticoagulantes orales también en este campo, los protocolos terapéuticos probablemente puedan cambiar. La interrupción del tratamiento anticoagulante para cirugía de cadera, debo suspender la anticoagulación por cirugía, pero expone al paciente a no acarrioembolia. Debo hacer, por tanto, terapia puente. El tratamiento de terapia puente con heparina de bajo peso molecular, porque es la de mayor facilidad de manejo, porque incluso los primeros días el paciente lo va a manejar en casa. La anticoagulación requiere un control meticuloso y un consenso multidisciplinario por los riesgos que vamos a asumir en este paciente. Si fuera un procedimiento de riesgo menor, realmente necesita simplemente la indicación de sus médicos tratantes. La cirugía mayor requiere la suspensión temporal de la anticoagulación, tratamiento puente con cualquiera de las dos heparinas que tenemos, mantener un INR menor de 1.5, y realmente el pentasacálido está reservado exclusivamente para los pacientes que hayan tenido o tengan sospecha en alguna ocasión de una trombocitopenia inducida por heparina, exclusivamente para ese grupo de pacientes. Bien, las recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico perioperatorio y posoperatorio de las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, tenemos que recomienda suspender el tratamiento con antivitamina K en el momento adecuado para la cirugía electiva y mantener un objetivo de INR de 1.5 como una recomendación de clase 1C. Cuando sea necesario interrumpir la anticoagulación oral, se recomienda el tratamiento puente para los pacientes con cualquiera de las siguientes indicaciones y dentro de ellas tenemos para nuestra paciente la prótesis valvular mecánica y, por tanto, las otras indicaciones que ya también las hemos visto en algunos de los otros guías mencionadas, esta es una indicación de grado 1C. Se recomienda el tratamiento puente con dosis terapéutica de heparina corriente o heparina subcutánea con una recomendación de grado 1B, igual sigue calificando nuestra paciente. Y para pacientes con válvula mecánica, se recomienda reiniciar el tratamiento con antivitamina K cuando la hemostasia haya sido establecida y en el primer día de posoperatorio del paciente. Entonces, estos ya son datos que vamos a dar durante la intervención. ¿Qué pasa en el día de la cirugía? El día de la cirugía la paciente debe tener un INR en la mañana antes del procedimiento. INR de la paciente fue de 1.3. Si la paciente ingresa a la sala de operaciones a las 8 de la mañana, había recibido su última dosis de heparina de bajo peso molecular. El día anterior a las 8 de la mañana, nosotros siempre subrayamos la hora de dar la última dosis de heparina y advertimos en forma muy especial al personal de enfermería porque la última dosis que se aplica el anticoagulante es fundamental realmente para todos los anticoagulantes. La cirugía tuvo un estricto cuidado en el manejo de la hemostasia por la razón de ser testigo de Jehová. Realmente los traumatólogos se esmeran mucho en el cuidado de su hemostasia cuando un paciente es testigo de Jehová. La cirugía cerró a las 11 de la mañana sin complicaciones, se colocó el hemovac correspondiente y durante las 12 primeras horas el sangrado fue de 150 centímetros. Pero sumadas las primeras 24 horas el sangrado era solamente de 200, por tanto en las últimas horas había habido solamente 40, 50 centímetros. Lo cual sin haber otros trastornos, más que el sangrado por Hemovac sin otra manifestación de riesgo, se reinicia la heparina de bajo peso molecular en el mismo posoperatorio 1 al mediodía y se indica también la warfarina, una tableta de 5 miligramos por las 6 de la tarde, que es la hora usual que nosotros damos la warfarina en nuestro centro hospitalario. Siempre la dosis regular, no una dosis mayor por el riesgo de inhibir la proteína C y la proteína S que pueden incrementar el riesgo de trombosis. Recordemos que si bien un paciente sangra en la herida operatoria, sin embargo los factores hemostáticos de la paciente intervenida están incrementados por una situación de compensación natural de la hemostasia en el ser humano. Bien, el reinicio de anticoagulación posoperatoria, recomendación sobre el tratamiento antitrombótico pero operatorio, lo que mencionábamos para pacientes con válvula metral mecánica, el único punto que no nos hace reiniciar antes de 12 o 24 horas es si la hemostasia no ha sido controlada. Sería la única razón. Si no, el tema es de necesidad en las primeras 24 horas de reinicio de la anticoagulación en forma parenteral. Bueno, recomendaciones de la anticoagulación como portadora de prótesis metral mecánica. Está recomendada la anticoagulación oral crónica con antivitamina K para todos los pacientes con prótesis valvulares mecánicas con una recomendación de grado 1B. Para pacientes tratados con antivitamina K se recomienda el autocontrol de ser posible o de lo contrario una buena adhesión a su manejo y monitoreo de la anticoagulación. Bueno, este es un algoritmo que dado el tiempo que nos está pasando ya no lo vamos a revisar pero explica básicamente lo que hemos ido diciendo durante la presentación de este caso. En cuanto al posoperatorio, en el posoperatorio del segundo día continúa con el mismo tratamiento de heparina más warfarina. En el PO3 ya tiene un INR de 1.1 con el resto de tiempos el tiempo parcial de tromoplastina un poco largo probablemente por la heparina que está recibiendo y la hemoglobina ha llegado a bajar hasta 8 gramos. En el PO4 el INR 1.5 y ¿qué es lo que vemos acá? En el PO5 1.8 y por fin en el día peoperatorio 6 tenemos un INR de 2 una hemoglobina de 9.2 en el PO7 2.1 por tanto a partir del segundo día en forma límite nos podría decir la opción tenemos dos controles seguidos y ya podríamos comenzar perdón suspender la heparina de bajo peso molecular sin embargo eran limítrofes y nuestro paciente es una paciente con prótesis mitral por tal razón esperamos el PO8 en donde tuvimos un INR siempre en 2.7 rango terapéutico y suspendimos la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. En cuanto al reemplazo valvular quirérgico bueno se recomienda la anticoagulación crónica como decíamos con el grado de recomendación 1B y queriendo un poco contrastar el manejo perioperatorio en el paciente anticoagulado desde el punto de vista de las guías de cirugía ortopédica prácticamente es lo mismo la cirugía aquí enfocan al revés lógicamente nosotros primero nuestro paciente con válvula mitral mecánica pero en la parte de la cirugía ortopédica la cirugía electiva de artroplastía de cadera si el paciente estrictamente va a estar usando por la prótesis mitral un anticoagulante de antivitamina K y aplicamos que básicamente es similar y con la terapia puente que aquí nos especifica que es similar a las guías que se usan en cardiología. Bien esta paciente va a seguir su anticoagulación razón por la cual reevaluamos reevaluamos si vamos a seguir con qué INR en esta paciente y tenemos un punto que esta paciente requería yo les mencioné que las guías actuales mencionan que se debe dar el INR objetivo en un punto de valor absoluto y no en rangos es preferible entonces esta paciente por su prótesis mecánica mitral necesitaría un INR objetivo de 2.5 sin embargo estas nuevas guías también consideran que es mejor por factores de riesgo adicional agregar y por variabilidad agregar más menos 0.5 lo que en el rango corriente de la paciente estaría entre 2.5 y 3.5 que es más o menos lo que siempre se ha hecho pero que ahora deberíamos colocarlo como punto objetivo INR de 3 recordemos es una válvula mitral por tanto esa debe ser la anticoagulación óptima del paciente pero más menos 0.5 que es lo que estipula estas guías acá lo menciona 2.5 para válvulas de baja trombogenicidad y incrementar 0.5 para variar los extremos del monitoreo bien esta paciente no tiene la indicación de agregar un antiagregante porque no ha hecho ningún evento tromboembólico estando en rango y tampoco tiene trastornos agregados de tipo isquémico razón por la cual va a seguir simplemente con la anticoagulación que ya recibía bien portadores de válvulas mecánicas pueden cambiar a un DOAC las guías actuales desaconsejan el uso de anticoagulación directa para los pacientes portadores de válvulas mecánicas los DOAC inhiben directamente el factor desactivado y hay un ensayo controlado que comparó 84 pacientes con warfarina frente a 168 con davigatran portadores de válvulas mecánicas y se detuvo a las 12 semanas debido al exceso de eventos en el grupo de anticoagulante directo ocurrió muerte accidente cerebrovascular embolia sistémica infarto miocárdico en 13% en davigatran y solamente en dos pacientes en warfarina se produjo una hemorragia importante en siete pacientes y en dos en siete pacientes con davigatran y en dos pacientes con el comparador clásico bien muchas gracias por su atención y gracias nuevamente a la sociedad de cardiología y al laboratorio Pfizer gracias por su gentileza